Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. Estamos hablando de una cosa que se ha hecho legal, moralmente no es correcto. Aún no creo que he logrado ser tan buena como he querido serlo. Lo único que has hecho es restregarme mis humillaciones. Para nadie es un secreto que Shakira y Piqué tuvieron una fuerte negociación por la custodia de sus hijos durante varias semanas. Sin embargo, a principios del mes de noviembre, lograron entrar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos pero con lo que nadie contaba era con que la famosa barranquillera tenía una carta más debajo de la manga. Y es que las famosas presentadoras del podcast Mamarazzi señalaron que el documento del acuerdo fue encriptado para evitar que los detalles que allí figuraban salieran a la luz. Sin embargo, las llamadas Mamarazzi aseguraron que algunos de esos detalles íntimos y personales del acuerdo estaban calificados como de bastante alucinantes. Lo cierto del caso es que el portal Informalia del diario El Economista dio a conocer una cláusula de este polémico acuerdo que no se había revelado antes y que probablemente sea la más importante de todas, pues condiciona la vida del famoso exfutbolista para siempre. Y es que parece que la famosa barranquillera quiere tener a su expareja y a su nueva novia Clara Chiamarty lo más lejos posible, motivo por el que habría impuesto una cláusula en la que está prohibiéndole vivir cerca de sus hijos. En el convenio entonces se estipula que Piqué podría estar con sus hijos 10 días al mes, pero Shakira no quiere que su expareja también se vaya a vivir a Miami. No puede fijar su residencia en Miami. Es algo que ha dejado firmado por petición expresa de la colombiana. Es lo que asegura el medio que también desviste que el deportista se encuentre buscando trabajo en Florida tal como se ha comentado recientemente. Y es que recordemos que hace tan solo unos días se estuvo asegurando que el exjugador del Barcelona estaba buscando casa en Miami. Pero esto sería tan solo para poder tener un sitio cómodo y adecuado para aquellos días en los cuales él pueda disfrutar junto a sus hijos. Pues aparentemente Piqué estaría buscando un apartamento de lujo en la zona de Brickell a tan solo 20 minutos de la mansión que tiene la cantante. Pero hay que destacar que aunque la expareja ya logró tener este acuerdo de separación hace varias semanas atrás, este aún no ha sido ratificado legalmente. Así que lo más seguro de todo es que esta polémica expareja de famosos vuelva a verse las caras próximamente. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.